Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y hoy vamos a elegir un nuevo parque de la semana Disney Magic Kingdoms. Para participar lo único que tienen que hacer es grabar un video de su parque mostrándome las distintas zonas que tienen desbloqueadas, con las atracciones, también pueden ser los personajes que ustedes tienen, si quieren también me los pueden mostrar, sino también pueden enviarme fotos, capturas de pantalla también, mostrándome todas las atracciones que tienen y me las pueden enviar a mis redes sociales que las dejo en la caja de descripción, también por mail o por cualquier otro medio que les quede mejor. Bueno, ahora sí, vamos a nombrar el parque Disney Magic Kingdom elegido de esta semana, que es el de Iván. Muchas gracias Iván por participar, bueno Iván me envió su parque en un video por medio de Facebook, yo se los voy a dejar por acá para que lo vayan mirando junto conmigo. Bueno, por acá estamos en el parque de Iván, acá podemos ver la entrada principal, el castillo, y entramos a la primera zona desbloqueada del parque donde está la casa de Mickey, están las tazas mágicas, hay un juego de Monsters Inc., bueno también está la rueda, por acá tenemos esta atracción de las hadas, dos de Toy Story, y además está la casa de Goofy, y si seguimos avanzando vemos el carrusel, la torre del terror, y esta atracción rara de la serpiente marina, y ahí nos están mostrando mientras juega el evento Lilo y Stitch, que están todos tratando de ayudar a rescatar a Stitch. Seguimos por acá y nos encontramos con estas dos atracciones de Winnie Pooh, miren tienen el stand de los dos años del aniversario, y además una atracción de piratas, bueno bajando, y miren esta zona que linda todo con lo nuevo de Lilo y Stitch, y al lado tenemos bueno como una mezcla de Winnie Pooh, la filar mágica, estas atracciones como más de princesas, miren que lindo que quedan los stands todos así uno al ladito del otro, me encantó eso, también está la casa de Daisy y la feria, bueno y después tenemos una zona que todavía tiene bloqueada, bueno seguimos adelante y nos muestra varias atracciones de Toy Story, son unas cuantas, están todas muy bien en esa zona, bueno está el Space Mountain, entonces queda como todo bien, miren ahí tenemos otra vez varios stands juntos con más atracciones de Toy Story, queda todo muy galáctico, está buenísimo, después si seguimos está esta zona un poquito más de princesas otra vez, está la Torre de Rapunzel, está el Patito Frito, por ahí vemos la Casa de Minnie también, bueno tenemos más stands y la Choza de las Hadas, y avanzando un poco más tiene la atracción Splash Mountain, yo la quiero, no tengo esta atracción, me encanta, nunca me salió, nunca me tocó, y por acá tiene El Mundo es un pañuelo, bueno en esta zona tiene todavía lugar para seguir colocando atracciones, stands y alguna decoración, veo que está todo muy bonito, todo muy arreglado, prolijo, nada amontonado como otros que he visto, cada atracción está en su sitio, tiene decoraciones, stands, está todo muy bien organizado, me gustó, muy prolijo tu parque. Bueno eso ha sido todo por el episodio de hoy, muchas gracias de nuevo Iván por haber compartido tu parque con todos nosotros, así lo podemos ver entre todos y comentar. Bueno ustedes no olviden enviarme sus parques durante esta semana, que el próximo parque de la semana puede ser el de ustedes, el lunes lo vamos a estar eligiendo nuevamente. Espero que les haya gustado este video y ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!